This is the remix, Dustin's bitch, desde Cancun, Alex Luna, Alex Luna Quizá mañana yo ya aprenda a olvidarte, quizá pasado yo ya deje de extrañarte Quizá me sienta bien conmigo y no un desastre, pero de tantos quizás ya se me hizo tarde Cada mañana voy pensando en lo que pasó Y hasta mis amigos me dicen, wey porfa superalo Pero la neta no sé qué hacer, bueno sí sé qué hacer Me pondré bien pedo pa' recordar que se siente estar bien Porque tú hiciste que mi vida sea más feliz Y ando subiendo historias para ver si así Logro que por fin pienses en mí, pienses en mí Te pido perdón si te marqué bien, pero solo no te he podido olvidar Quiero atención porque solo no puedo No sabía que era tanto pedo, la madre La neta es tu ojete que siempre te marco y nunca me contestas Que suba mi historia indirecta es pa' ti creyendo que tendré una respuesta Y luego nos vemos en los mismos planes porque nos llevamos con la misma gente Y tres horas después acabamos peleados fuera de la fiesta Y no es coincidencia que empecé a tomar desde el jueves y que no use las redes Bueno, solo ayer en la noche tuite que el que no sabe qué es lo que quiere Pierde lo que tiene, me siento como si me hubieran pasado encima 400 trenes Y todo porque ya no me quieres Por eso me pongo bien pedo, por eso te marco bien pedo Porque por más que intento ligar con alguien más, dejar de pensarte no puedo Y caigo en el juego de nuevo, ya no puedo más, ya no puedo más Puedo perdonarte más, darte otra chance jamás Que el tiempo me curo, que el cielo me ayude pa' superar que ya no estás Porque tú hiciste que en mi vida sea más feliz Ando subiendo historias para ver si así logro que por fin pienses en mí, pienses en mí Te pido perdón si te marqué en pedo Solo no te he podido olvidar Quiero atención porque solo no puedo No sabía que era tanto pedo Aguanta, aguanta, aguanta Mis compas dicen no es pa' tanto Pero esos güeyes no saben amar Se aprovechan de que ando aguitado Me usan de excusa nomás pa' tomar Y entre más tomo más me acuerdo y luego llamo Y otra vez juego Y aquí tengo el teléfono que ando dolido Mala copiando y pura pendeja la digo Por ejemplo eso de querer volver contigo Ya ni me topas y aferrado a ti yo sigo Porque tú hiciste que en mi vida sea más feliz Y ando subiendo historias para ver si así logro que por fin pienses en mí, pienses en mí Te pido perdón si te marqué bien pero solo no te he podido olvidar Quiero atención porque solo no puedo No sabía que era tanto pedo Amar No sabía que la vida sea más feliz Jajajaja